Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos en un nuevo vídeo, el último del año ya, para aquí en Españita, falta una hora y trece minutos, y que os voy a traer en este vídeo, pues me he ido al servidor asiático para investigar la señora tienda, y si me dan correos de protogemas, pues tiradlas total, ya ves tú, cuatro o cinco protogemas que me quedará por aquí. Así que, vamos allá, no tendrá mucho misterio, joder, el PC NASA yo pensaba, perdonad, que esto iría más rápido, eh, madre mía del amor hermoso señor Genshin, estáis saturados de tanto gente que en fin de año dice, vamos a jugar a Genshin, sí, vamos a jugar, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué mola? Vale, pues mirad, tenemos doscientos sesenta y siete de ping, vamos, antes de la tienda, coger correitos, vamos, que no tengo nada, no tengo protogemas, soy un desgraciado, no tengo nada, 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 así que, vamos a la tienda, que en el servidor asiático ya la han actualizado, y esto es lo que nos encontraremos a partir del uno de enero, y es que tenemos para comprar a la Fitchell, y a la Xiangling, no están mal los personajes, muy buenos personajes, la putada es que los han dado, y los hemos tenido para dar y vender, o sea, la Fitchell si no la tenéis con dos o tres constelaciones es porque no habéis adquirido, seguramente, la Xiangling más de lo mismo, pero bueno, ¿qué pasa? La seguimos teniendo en el banner, que os falta un dupe para tenerla al máximo como es mi caso, yo no tengo de esto, ya os lo digo yo, entonces no me la voy a poder comprar, o sea, tengo que seguir tirando al banner permanente, la Xiangling ya la tengo al máximo, Así que, bueno, sinceramente, mejores estos personajes que los del mes pasado de diciembre, así que, bueno, vamos a hacer una tiradilla, la de última del año, la de principios de año para los chinitos, supongo que se daba allí, vamos a ver si hay la buena suerte, cosa que dudo mucho, pero bueno, a ver que toca, chan, 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 estrellitas de tres estrellitas arma, muy bien, muy bien recibida, la gran espada sangrienta, madre mía, la mejor arma del juego, notase la ironía, así que, nada más, aquí tenemos la tienda, perdonad, chicos, que, ya voy un poco piripillo, he estado bebiendo, digo, hostia, que tengo la de esto del Getshin, y he venido corriendo a hacer el vídeo, vale, pues sigamos, nos han puesto también las espadas oscuras del peñasco, vale, al derrotar a un enemigo aumenta el ataque en un 12%, hasta, durante 30 segundos, perdón, pudiéndose acumular hasta 3 veces la duración de cada acumulación, es independiente a las demás, si se puede acumular, 12, 12, 24, 12, 36, un 36% más de ataque teniendo suerte, y la duración de este ataque, pues bueno, va oscilando, se puede hacer, bueno, lo tienes durante 30 segundos un 12, luego un 12 más, y luego un 12 más, puede ser que lo tengas antes, o puede ser que lo tengas después, todas las demás armas, pues bueno, ya lo sabéis, tienen los mismos stars, pero son para otros personajes, así que, nada más, esto sería la tienda, espero que os haya gustado el vídeo, espero que paséis un buen final de año, yo os deseo el mejor año de los todos, hemos acabado el 2020, ya sabéis, un mes jodido, pero, bueno, no está mal, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, tenemos más tiradas, ¿no? Sí, 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 tenemos tiradas, tenemos tiradas, se tira, se tira, se tira, se tira, tenemos más tiradas, vamos a aprovechar y vamos a tirar un poco y va, yo pensé que iba a hacer un vídeo corto, pero, bueno, siempre, a todo el mundo le cuesta abrir gachamplots, ¿no? De estos, mena, caca de vaca, sigamos con mi buena suerte de fin de año, de principios de año, para los asiáticos, supongo, no tengo ni idea, ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Ni un morado y dorado es imposible, porque tengo súper pocas ciudades, pero, bueno, ya sabéis que puede ocurrir fantasía, hice un directo hace mucho tiempo de una cuenta escondaria que me hice, la sorteé, porque me tocaron dos legendarios seguidos, a la Kiki y a la mona, y, bueno, nada, ¿no? Nada interesante, ¿para qué? Vale, pues, vaya show, vaya show de tiraditas, bueno, no están mal, son diez tiradas, aunque estén en diferentes banners, pero a lo mejor toca algo, tío, nunca se sabe, ¿sabes? O sea, mola, 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 eh, nada por aquí, eh, tototototototototo, nada por aquí, teredar-er-er-er-er-er-er-er Si no os gustan los rochas polls, podéis saltaros el vídeo, ahí, chicos, de verdad, teredar-er-er-er, no hay nada, hostia puta, la buena suerte de... Pues nada, nada, todo caca. Así que nada más, este es el vídeo Espero que os haya gustado, espero que si teníais Ahorradas las de esto Pensando, quiero tirar a la bárbara Que tenemos ahora mismo Pero es que no sé que personaje saldrá en la siguiente A lo mejor me rita mal la siguiente, pues mira Tenéis unas cuantas horitas antes de pensarlo 5 horas en Europa para ser exactos Y en América no lo sé, bueno ya lo habéis visto Así que cuanto antes veáis el vídeo Mucho mejor para todos vosotros Y nada más, mi consejo Ir a por la fichi 100% Venga Pasad una noche de fin de año perfecta Pasadlo todo muy bien Y nos vemos ya el año que viene El chistaco facilito Venga gente, chao, chao, chao Adiós